Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes, por aquí estamos, ve. Mire quién anda por aquí buscando, cobrando plata. El chance ganado, ve. Sica la casita que gana con su dulce de su frente, todo lo que quiere. Así mismo, gana con su dulce de frente, pero su frente está por detrás.